las chicas de alambre capítulo 15 la agencia player es una de las agencias de modelos más importantes del mundo lo sabía de sobra claro pero es que uno no podía darse perfecta cuenta de ello con solo pisar la recepción de sus oficinas o incluso concentrarse delante en la calle como vi que hacían varios adolescentes de ambos sexos para ver entrar y salir a algunas de las mujeres más hermosas del mundo o algunos de los hombres más sexys el desfile era incesante y con ellas o ellos pero básicamente con ellas el del ejército de atlatles y acólitos que las acompañaban desde estilistas a fotógrafos pasando por peluqueros maquilladores amantes periodistas o simples devotos la agencia era el oasis en medio del desierto de la vulgaridad otro mundo otra galaxia yo me sentí turbado cuando me detuve delante del mostrador de recepción la misma recepcionista había podido ser mis lo que quisiera a ambos lados de ella las paredes estaban cubiertas de fotografías gigantes de las tops y las dos más de décadas a lo largo de los más de 20 años de vida de la empresa van ya sí y es que estaban ahí le dije la recepcionista mis que me esperaba la suma sacerdotisa me hizo pasar a una salita de la cual fui rescatado a los dos minutos por otra belleza ni más ni menos que oriental con un exquisito charme francés la oriental me dejó en manos de un secretario eficiente el primer hombre que veía por ello el siguiente paso el siguiente paso fue confundirme por un pasillo mayestad y mayestad y cubierto con portadas de revistas famosas desde bob a como a cosmopolitan a través de algunas puertas vi la consabida fauna y flora interna los brokers los bookers el personal de cada equipo de selección o lo de o de lo que fuera y mesas atiborradas de papeles ordenadores diapositivas fotografías y rostros de mujeres imposibles cientos miles de rostros nuestro paso no se detuvo hasta ser finalmente entronizado en el despacho de trisha bon marchais en su tiempo había sido una notable modelo de pasarela y publicidad estética influyente con su personalidad conservaba mucho de sus rasgos de top model había acrecentado esa personalidad con los años y su nuevo estatus de poder especialmente desde que contrajo matrimonio con el dueño de la agencia bastaba con mirarla tenía la última edad perfecta de la juventud y la primera que conducía a la madurez plena sólo que en ella se fundían en un todo armónico a pesar de la dureza de sus rasgos era alta esbelta delgada angulosa y sofisticada 100% parisina porque trisha pese a su nombre exótico era de allí mismo por supuesto una de sus facultades era la de tener memoria requisito indespisable en su negocio otra bien pudiera ser un estupendo archivo pero aposté por la primera cuando me dijo tú debes ser el hijo de paula montornés una mano nada firme de las que se sostienen flácidas o se alcanza y no hice ni una cosa ni la otra sólo la tomé y me incliné levemente con educación le gustó el detalle no sabía nada de su vida pero aposté que no era una viuda pasiva y desesperada bastaba con verla mi madre me había hablado mucho de usted mentí la conocía antes de su accidente era muy buena sigue haciéndolo aunque ya no ejerce como antes me indicó que me sentara en una butaquilla frente a su mesa y ella hizo lo mismo detrás de su trono tendrá suficiente con 20 minutos pareció marcarme el tiempo que me daba aunque luego lo arreglo si no es así no hay problema podemos comer juntos me sentí halagado pero le dije que no que esperaba tener bastante con 20 minutos y no robarle no me los robas me encantan las entrevistas es una forma de publicidad reconoció cuál es el tema vania o le cambió la cara seguramente esperaba algo distinto sobre la agencia o sobre sí mismo pero estuvo perfectamente al quite pronto era 10 años claro así es que quiere saber no sólo quieren centrarlo en la desaparición de vania o las muertes de jess o cyril también quiero hablar de las modelos de lo que son y lo que sienten creo que nadie mejor que usted para soy su madre desde luego sintió desde que llegan aquí y son contratadas me convierto en todo para ellas ha de ser así o del contrario los hombres son distintos sin olvidar que pocos se hacen famosos realmente las niñas en cambio sonrió al emplear las palabras niñas la edad ha bajado mucho empieza muy pronto pero siempre les digo lo mismo que es un mundo duro terrible que no basta con cervellas que todo es trabajo trabajo y trabajo y me escuchan pero quién es la regla de 100% cuando se tiene 15 16 años se deslubran se siente fuerza y segura tanto como en cualquier mujer entra en una tienda y es capaz de pasarse una hora probándose ropa sólo para ver cómo le siente como luce las modeles las modelos hacen lo mismo se prueban decenas de vestidos los exhiben una pasarela es como un juego luego está la imagen mira esto me tendió un book de una modelo que no conocía lo abrí y pase varias páginas con bolsas de plástico y cada una de las cuales había una portada de una revista y una fotografía publicitaria entendí lo que me quería decir se trataba de la misma modelo pero nadie lo hubiera dicho una mujer 100 caras un rostro 100 imágenes son una y lo hizo más grande que trisha bon marchais para ellas es el máximo de la fantasía ser modelo es una religión fíjate bien en el detalle es tan maravilloso que apenas dura en el cine una mujer llega a su esplendor a los 30 años en modelaje a esa edad ya es vieja pocas llegan activas el mcpherson linda evangelista cindy craftford y aún es y aún es porque se han decidido diversificado han hecho cine otras cosas que si no es tan duro que en el fondo todo está en contra si te enamoras estás perdida si estás sola estás perdida aviones aeropuertos ni soñar con tener hijos hombres que van a por ti pensando que pueden comprarte porque debajo de cada modelo hay una puta todo en contra pero basta con el placer que se siente por dentro para superarlo entiendes una modelo de pasarela vive en esos minutos que está encima de casi toda una vida y otra que preste su rostro a una marca de perfumes sabe que su imagen será vista y admirada por todo el mundo eso amigo mío es poder y el poder es placer siempre dice que una modelo madura rápido que en un año es como si viviera 10 cierto son adultas a los 13 o 14 años mujeres a los 15 y dioses a los 20 eso es y naciendo inasimilable o maduran rápido o la misma la palabra lo dice modelo son un modelo a seguir a imitar todas las adolescentes quieren serlo saben que en un mundo oscuro ellas son la luz hablaba con pasión de su mundo con mucha pasión trisha bonn bon marchais era una magnífica relaciones públicas de su universo porque creía lo que decía para ella no había nada más gente fuera o lo que sea los demás y gente dentro o sea ellos y ellas la vulgaridad frente a la perfección el consumo frente al gancho la fialdad frente a la belleza lograrse en la vida frente al arte hecho imagen y sensación qué es lo peor por una modelo joven la familia rápida ser modelo exige una disciplina total entrega total vida total y sentirse modelo las 24 horas del día por dentro y por fuera por ello las modelos españolas tardaron tanto en despegar y aún les cuesta y que conste que no es algo mío pregunta y te dirán lo mismo en todas las ascencias las malas famas por desgracia las españolas es un poco disciplinada la española es poco disciplinada es impuntual tiende la pereza y escucha demasiado la familia o al dichoso novio o los amigos en este trabajo no puede haber novios y la familia no tiene ni idea de lo que pasa antes te he dicho que soy su madre su marido era el padre por supuesto no sabía cómo abordar el tema de las drogas se había escrito tan cerca de jean claude play el suministrado cocaína y heroína a sus chicas para tenerlas en forma que pensé que no era necesario preguntarle a su mujer pudiera echarme a patadas me desconcertó que ella misma todo aquello se describió al morir jean claude fue pura basura dijo de pronto como iba a hacerles daño es absurdo es la misma leyenda negra que acompaña al rock tú eres joven y lo sabes se asocia el rock con el sexo y las drogas o a los escritores con las borracheras falso 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 en el mundo del rock ha muerto muchos artistas por sobredosis de acuerdo pero nada más porque se magnifica muy simple si muere por una sobredosis el presidente de una marca de coches la noticia ocupa un par de líneas en un periódicos pero si se muere un rock star es portada y entonces la gente dice claro como todos son unos drogadictos en la moda ocurre lo mismo no todas las modelos del gada toman drogas ni todas son anoréxicas o bulímicos ni todas soportan la presión los viajes o las horas de trabajo con anfetaminas muchas son normales con vidas normales equilibradas y sumamente inteligentes pero basta con que una o dos caigan para que el mundo crea que todas son iguales me estaba vendiendo el producto y lo hacía bien lo que decía tenía su lógica yo mismo lo había pensado a veces en el mundo del rock sin embargo la cuestión no era aquella la cuestión pese a todo era que Jean-Claude Pleyel había sido un cerdo eso sí se demostró en el juicio pero ella era su mujer así que no iba a sacarle nada por ahí lo importante es que ya estábamos dentro de lo que a mí me interesaba quien mató a su marido le preguntó de pronto aprovechando que parecería estar muy lanzada no lo sé dijo sin plegar velas te digo la verdad desde luego no fue aquel idiota los idiotas no van pegando tiros a la cabeza de la gente eso lo hacen los asesinos en serie por los fanáticos por los locos como aquel que mató a versace pero el novio de jes chung no no absurdo frederick de jonet opinaba lo mismo no parecía ser casual pero la amenazó fue a su propia casa usted fue testigo de ello era un loco idiota nada más insistió segura se le jugó por ello no tenían a nadie más y mi marido era demasiado importante había que buscar en una cabeza de turco nikki javier era perfecto carecía de coartada tenía el motivo bueno el motivo que dijeron que tenía claro cómo iba a querer vengar a su novia matando al hombre que supuestamente la introdujo las drogas cuando la propia jes le metió a él yo lo vi en el juicio y no era más que un drogadicto asustado y un niño hasta aquí de porquería se llevó la mano derecha a la horizontal a la altura de la nariz después de la muerte de nikki harvey hizo usted algo para que se sintiera investigado no sí pero la policía no me hizo caso dijeron que el caso estaba cerrado porque desapareció bania después del juicio no lo sé cuando fue la última vez que la vio antes de irse a la clínica para que la trataban por anorexia también hablé una vez por teléfono con ella mientras se recuperaba y después hizo un gesto definitivo se acabó nunca más ni un mensaje ni un indicio ni una pequeña sospecha nada trató de buscarla de ponerse en contacto con ella claro cuando supe que había abandonado la clínica la llamaba para saber cómo estaba y darle trabajo tiene un montón de peticiones para ella por teléfono notó algo la noté cansada afectada eso es todo ya no volví a llamarla porque imaginé que lo necesitaba era descanso desconectarse dos o tres semanas del mundo desconectarse tu unidad de repente algo que no se me había ocurrido hasta ese instante puedo saber algo diferente en una relación con la muerte de su marido no lo creo pero en cualquier caso dónde estaba bania cuando murieron jess y luego su esposo cuando murió jess bania se encontraba en nueva york lo recuerdo porque nos llamó desde allí no tenía pasaje para volver y quería hacerlo cuanto antes cuando murió mi marido estaba aquí con los padres de jess si no me equivoco recuerda usted a la criada de bania a quien su criada ayuda de cámara secretaria no sé así un montón de cosas para ella no no secretaria nunca hablé con ninguna secretaria de bania saqué la fotografía de mi bolsillo es decir la fotocopia del periódico que había hecho la tarde anterior y se la atendí miró a las mujeres negras sin que le cambiara la cara recuerda haberla visto con bania sí pero ni siquiera sabía que fuera su criada o se encogió de hombros y me devolvió la hoja después miró su reloj y dijo me temo que sí sí lo siento a veces porque no tiene porque no vienes hoy al desfile de michael botinac te sería muy útil para el reportaje no sólo puedo darte una invitación sino meterte en el staff para que estés con las chicas en el peluquero y luego entre bastidores viendo el backstage de un desfile has estado alguna vez en uno no entonces está hecho michael no es waltier ni la grefe pero es uno de los genios emergentes de la moda la mayoría de las chicas que va a utilizar son mías gracias se puso en pie y me acompañó a la puerta no sé cómo lo hizo pero antes de llegar a ella ya apareció su secretario dispuesto a satisfacer sus exigencias y darme lo que necesitaba